¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta sección específicamente de Cocina Fácil. Y pues el día de hoy les voy a dar una idea para una comida gordines. Así que acompáñenme en el video. Bueno, para esta idea de comida gordines, vamos a necesitar salchichas. Estas, yo tengo estas. Vamos a necesitar cebolla. A mí me gusta mucho la cebolla, así que sí se las voy a echar toda esta en rodajas a la carne. Bisteces. Este es un kilo. Un kilo de bistec de res. Crema, queso. Vamos a necesitar pues sopa. Esta es de espinaca y no sé qué cosas. No está hervida con salecita. Entonces yo ya la tengo preparada. Y vamos a necesitar papas. Estas ya están listas para pelarse. Entonces eso es todo. Ah no, para el patarilla, la leche evaporada y una barra de mantequilla. Entonces empezamos. Vamos a empezar cortando las salchichas como quieran, así sesgaditas o en rodajas. A ver, yo prefiero sesgaditas para que se vean más grande. Mientras freímos. Entonces, mientras freímos las salchichas, hacemos, preparamos el puré. Bueno, ya las voy a freír. Pues ahí está. Se están friendo las salchichas y mientras pues vamos a seguir pelando las papas. Pues ahí están las papas peladas. Ahora nada más vamos a apachurrarlas. Pues ya está apachurrada la papa. No está así como hecha puré porque a nosotros nos gusta que existan trocitos de papita. Entonces en este punto hay que echarle la mantequilla y revolvemos. No está prendido el fuego, así que no. Lo hacemos aquí pues porque no hay espacio en la mesita, pero no está prendido el fuego. Ah, y lo hago con un vaso porque me acomodo más. Como la papa está caliente, está fácil que la mantequilla se derrite y se incorpore a la papa. Pero ya va a ir siendo momento de agregar la leche evaporada y prenderla a nuestra lumbre, a la lumbre. A nuestra lumbre. A la lumbre. Bueno, aquí ya la mantequilla se incorpora a la papa, entonces vamos a agregar la leche evaporada. Vamos a mover suavecito para que no salpiquemos. Y hay que agregarle sal. Como este es un kilo de papa, no sé, un puño estará bien. Siempre prueben para que no salen. Entonces un puñito, así. Listo. Y ya en este momento vamos a ponerlo a fuego bajito. Hasta que hierva. Pues ya se espesó el puré. Si les gusta espeso, pues ahí está esa consistencia. Y si no, pues agréguenle más leche evaporada. Ya dependerá del gusto de cada quien. Y pruébenlo. Este ya quedó muy bueno. Entonces ya nada más hay que esperar a que empiece a hervir. No nos tenemos que despegar de aquí porque si no se va a pegar. Entonces cuando ya empiece a hervir le apagamos y quedó nuestro puré. Ya si quieren pueden agregarle pimienta para adornar o de una vez aquí. Y vamos a ver. Pues ya está hirviendo. No sé si se ven las bolitas. Oye, le falta otro poquito. A ver. Si todavía le falta. Es hasta que vean las burbujitas que salen. Ya está. Listo. ¿Listo para que se apague? Entonces, mientras ya que tenemos el puré, vamos a cortar en rodajas la cebolla. Igual este es el gusto de cada quien. A mí me gusta mucho la cebolla. Y para este ya tenemos un sartén calientito con aceite a fuego lento. Y ya, este, también ya tenemos, pues, lavada la carne. No sé, hay que enjuagarla por la sangre que luego está, pues, está en la charolita de la, de la carnita. Ya está la cebollita en rodajas. Ahora vamos en el sartén que ya está calientito, vamos a ponerlo. Bueno, siempre no le eché aceite porque, pues, ya, ya, ya me fijé que los visteces tienen como grasita. Entonces, pues, eso nos va a hacer reunir. Vamos, vamos a esperar, sí. Vamos a mover un poquito. Bueno, pues, aquí está la carne ya lavada y enjuagada. ¿Ya vieron? Nada más se crega. Vamos, ya está enjuagada. A ver, lo que les decía, tiene mucha grasa. Entonces, eso nos va a servir. Pues, por tanto, manosear el bistec, pero, pues, para que no se pegue. Entonces, ya le echamos sal, es un puñito igual, pues, porque es un quito. Y esperamos, pues, a que se cueza. Y ahí ya tenemos el puré de ese lado. A ver, vamos a ver si se ve el puré. Ahí está el puré ya. Mientras está la carne, entonces, vámonos a pasar con la sopa. La sopa, pues, ya está suavecita, bien saladita. Bueno, no salada, pero así ya tiene sabor. Entonces, vamos a escurrirla. Para después agregarle las salchichas. Así. Así. Pues, ahí está. Ahora, hay que agregarle las salchichas. Las salchichas que ya también ya estuvieron desde hace ratito. Entonces, ahí están las salchichas. Y salchichitas. Ahí está. Ya, ya sé, ya acabé de echarle las salchichas. Pues, le corto porque me tardé mucho. Ya está, están los bestias, imagínense. Entonces, aquí ya vamos a echarle la crema. Si quieren, también pueden echarle mayonesa. Pero, pues, no, ahora nada más con crema yo lo voy a hacer. Y movemos para integrar todo esto. Qué rico. Al final le agrego unas papitas cortadas. Se me antojaron. Entonces, ay, qué rico. Y, pues, ahí está ya el bichet. Como ven, ahí está la grasa. Por eso, pues, no se le echó grasa porque en su misma grasita, pues, se coció. Se hizo la cocción. Y listo. A preparar el plato. Entonces, vamos a poner en un plato un poco de sopa. Bueno, como quieran, ¿no? Así un poquito. O aparte. Sopita. Así, así. Listo. Un poquito más. Después, vamos a espolvorearle un poco de queso. Para que se vea bonito. Ah. Y un poquito de queso. Ahora, vamos a agregarle al lado, aquí al ladito, puré. Ay, me llevo el plato de puré. Así, un poquito de puré. Otro poquito. Ay. Puré. Y adornamos con un poquito de pimienta. Que se vea lindo. Pimienta negra. Listo. Y por último. Así que bueno esto. Ay, qué rico. Y si queremos, buscamos las cebollitas. Ya ven que les pusimos un montón. Y se la ponemos por encimita. Aunque se hacen bien pequeñas, ya vieron. Y pues ya está. El plato. Ojalá les guste mucho esta idea. Háganla y pónganle lo que más les guste. Vamos a probar a ver qué tal. La idea es que... La carne está tan suave que a ver si puedo cortar un pedacito con... No, no está. O sea, sí está suave, pero no tanto como para cortarlo con el puro tenedor. Entonces voy a cortarla con... Con... Pues el cuchillo. Un pedacito. A ver. Vamos a probarla. Sí está suavecita, pero pues como ven yo no soy como de mucha fuerza, ¿verdad? Ahí está. Entonces así. Y le ponemos un poquito de puré. Va a llamar a Ken para que pruebe la sopa, que le encanta probarla primero. A ver, Ken, ven. Ahí voy. Y prueba Ken. A ver. ¡Mmm! Es muy deliciosa. Bueno, no se habla con la vaca llena, pero pues ahí está, ¿no? Ya ven que sí sabe rico. Ahí está. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo intenten, que le agreguen o le quiten las cosas que más les gusten. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Mmm! ¡Chao! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.